cómo hacer reinicio en samsung galaxy s6 si quieres hacer un reinicio en tu teléfono y no sabes cómo se hace en este vídeo de enseñar cómo lo puedes hacer que es muy sencillo y además lo voy a explicar rápido como hago en todos los vídeos del canal lo que tenemos que hacer es mantener pulsado el botón de bloqueo de inicio que es el mismo que es este de aquí simplemente lo mantenemos pulsado y ahora cuando nos aparecen estas tres opciones pues simplemente como queremos reiniciar le damos a la opción de reiniciar y cuando se pone así el botón de color verde hay que volverle a dar y como podéis ver ahora mismo se está reiniciando no se va a borrar nada simplemente se está reiniciando y así sería espero que te haya servido el vídeo si tienes un samsung te invito a que te suscribas al canal si me dejas un me gusta te lo agradezco y nada te veo en la siguiente hasta la próxima